Gracias por continuar con nosotros. Las becas Generación E actualmente tienen abiertas las inscripciones para acceder a Educación Superior. Información de interés en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la Carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Desde la Oficina de Enlace y Atención a Víctimas de Sonsón, se realiza la invitación para las inscripciones al programa Generación E, programa del Gobierno Nacional que promueve el acceso, permanencia y graduación de jóvenes de todo el país en la educación superior. Bueno, nos complace entonces presentar a través del SNARIT, que es el sistema pues también que articula todos los ministerios, instituciones del ente territorial, nacional y departamental en pro de la atención integral a la población víctima. Entonces es donde se aunan los esfuerzos y se oferta a la población, en este caso programas de educación superior que garanticen entonces el acceso, la permanencia y la graduación de jóvenes que quieran continuar sus estudios superiores y aportar de esta manera desde su formación al desarrollo integral pues de todo un país y de todas sus comunidades. Este programa es una oferta entonces propia del Ministerio de Educación y va enfocada entonces a que los jóvenes acudan a las universidades que ofrecen este programa de Generación E, que lo ofrecen dos veces al año. Estamos entonces en esta segunda oferta para este semestre, para calendario ya segundo semestre, estamos ubicados acá en el Centro de Convivencia Ciudadana, en la Oficina de Atención a Vítimas, recibiendo hasta el 20 de junio la papelería, los requisitos que requiere la población para este programa y orientándolos y también de pronto algo muy importante, motivándolos a esa vocación profesional, ¿cierto? Cuando se forma, cuando un joven decide continuar sus estudios, le está aportando a su desarrollo de vida, a su proyecto de vida y le está aportando también a cómo contribuimos de manera positiva a las comunidades. Quienes cumplan los requisitos pueden llevar hasta el lunes 20 de junio a la Oficina de Enlace de Víctimas de Sonzón, ubicada en el Centro de Convivencia, los siguientes documentos, acta de grado y diploma de bachiller, pruebas ICFES, certificado del CISBEN y certificado de víctimas si lo tiene. Así es, entonces estamos de puertas abiertas, Centro de Convivencia Ciudadana, Oficina de Atención a Víctimas, pueden traer parcialmente sus requisitos o pueden incluso pedir orientación, acá con mucho gusto los apoyamos para la adquisición también de los mismos en caso tal. Lo más importante es tener esa motivación, es conocer que sí hay espacios y que nuestra responsabilidad como sociedad es seguir aprovechando como estas ofertas y esos escenarios para, como lo dije anteriormente, aprovechar y aportar al proyecto de vida personal, pero también a pensar en país, a pensar en las comunidades y a pensar en que terminamos una carrera y podemos ser los mismos profesionales en nuestros territorios. Es para acceder a este programa, los requisitos son tener nacionalidad colombiana, tener entre 14 y 28 años de edad, poseer título de bachiller y haber presentado el examen del Estado para el ingreso a la educación superior, no contar con un título profesional o universitario, estar registrado en la base certificada nacional del CISBEN con un puntaje máximo de 32 puntos, se tendrá en cuenta únicamente las personas que se encuentran en estado validado a corte de agosto de 2019, estar matriculado en primer curso o en un programa académico de pregrado, con registro calificado, vigente, programa técnico, tecnológico o universitario, impartiendo bajo cualquier metodología presencial, a distancia, tradicional o virtual.